Bueno, Jimi, vamos a hablar de Jorge Lanata. Sí, de la salud de Jorge. Afortunadamente ya fue dado de alta, pero tuvo una caída importante en los pasillos de la radio. Estaba saliendo del estudio. Vos conocés, Marce, muy bien los estudios de Radio Mitre. Estaba saliendo y el pasillo que comunica a los estudios con la salida había un desnivel. Sí, había algunos escalones, ¿no? Se tropezó y ahí se cayó, se dio un golpe muy fuerte en la espalda, pero ya fue dado de alta. Lógicamente fue trasladado a la Fundación Favaloro, donde le hicieron un montón de chequeos y listo. Y ya se dio por terminado este tema. Bueno, se va a quedar haciendo reposo. Igual ese cayó, se recuperó de forma inmediata, ¿no? Sí, va a quedarse igual haciendo reposo. Hoy no va a ser el programa de radio. Así que, bueno, estas son las novedades. Vamos a ver qué pasa el domingo. Recordemos que hace pocos días también estuvo internado en Fundación Favaloro, pero esto fue por un cuadro de hipertensión. Ahora está bien y ya está tranquilo en su casa, haciendo reposo, repito. Así que, bueno, Jorge, que viene así, como pasándole un poco mal, con todo respeto y toda la confianza, que no tengo tanta confianza, pero de cruzármelo acá, le digo, Jorge, te voy a regalar el próximo domingo cuando te cruce un palo santo o algo así, ¿viste? Para limpiar las energías. Está bueno, está bueno. Siempre viene bien. Bueno, lo bueno, la buena noticia es que está bien, Jorge Lanata. ¡Gracias! ¡Gracias!